Amigas, amigos, ¿cómo les va? Una semana más. Aquí en Washington estuvimos bastante ocupados. Fuimos dos veces al Departamento de Estado. Una para negociar un tema que desde que llegué no he dejado de atender, que es la situación laboral de alrededor de 750 personas que trabajan en los consulados de México, en Estados Unidos, en la Embajada, que estaban en una situación precaria cuando llegamos aquí, que afortunadamente hemos resuelto su permanencia en los Estados Unidos y queremos seguir apoyándolos. Para ello tuve una reunión, van bien las cosas, y una segunda reunión para ver un tema continental de salud. Esto es algo que se habló en la reunión de Los Ángeles cuando el presidente Biden invitó a toda América a esta reunión y después se ratificó en la reunión de México, de Norteamérica, que es que los países colaboren en salud y se preparen no solo para la siguiente pandemia, sino para tener más robustos esquemas de salud pública. También a lo largo de la semana tuve varias entrevistas, alrededor de cinco, con prensa de aquí, de Estados Unidos, española y mexicana. Un tema también importante es una reunión, aquí hay grupos de pensamiento, se llaman Think Tanks, en donde se habló de cómo navegar, cómo trabajar, cómo ver el caso de un gobierno que tenga una cámara dividida, tanto de senadores como de diputados. Aquí en Estados Unidos están literalmente casi 50-50, en la Cámara de Representantes son un poquito más de republicanos y en la Cámara de Senadores un poquito más de senadores. ¿Y qué expectativas se puede tener de la legislación en un Congreso así compuesto? Muy interesante la discusión. Después aquí en la oficina hemos estado trabajando mucho, ya lo anunció el señor presidente, lo anunció el canciller Ebrado, un tema sobre ciudadanización. Esto es algo que hace el gobierno americano y que nos han pedido que lo hagamos de manera conjunta, que es buscar que alrededor de un millón y medio de mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos, que tienen ya su residencia legal, puedan acceder a la ciudadanía. Y esto es muy importante porque la ciudadanía da acceso a la participación, participación en todos los sentidos, y obviamente vamos a trabajar en ese esquema de manera convencida y decidida, no solo la embajada, sino que vamos a involucrar a todos los consulados. En cuanto al trabajo precisamente con los consulados, aquí en la sección consular se organizó por el Instituto de Mexicanos en el Exterior un curso muy importante que se llama Mexicana Emprende. Esto es para darle los cimientos de cómo iniciar negocios a mexicanas migrantes, independientemente de su estatus migratorio, para que puedan no solo sostenerse, sino crecer. Cómo pueden hacer un plan de negocios, cómo pueden pagar impuestos, en dónde tienen que registrarse. Y fue realmente algo muy útil, lo escuché en voz de ellas, y creo yo que esto de primer paso en este programa piloto, pues es un paso que va a significar mucho en el futuro para muchas mexicanas que van a emprender negocios aquí en los Estados Unidos de una manera ya formal. Y para finalizar, pues no podía faltar, no fue trabajo, pero sí fue convivencia entre todos los que trabajamos aquí en la embajada, que fue disfrutar de unos deliciosos tamales por el Día de la Candelaria. Les mando un abrazo, que tengan muy buen fin de semana.